La hidroponía es la técnica para cultivar plantas sin suelo agrícola y el doctor Rodolfo de la Rosa nos explica en qué consiste su proyecto de investigación encaminado a mejorar los aportes nutritivos de las plantas cultivadas con este método. Mi proyecto que les voy a comentar está relacionado con las soluciones nutritivas que se utilizan en hidroponía, específicamente la producción de hortalizas bajo invernadero. Esta técnica utiliza de manera comercial ya soluciones nutritivas que se venden de manera comercial, en productos, en formulaciones, ya que te vende alguna empresa de agroquímicos. Sin embargo, la mayoría de los invernaderos utiliza una solución nutritiva, es decir, una mezcla de agua y nutrientes ya establecida que a través de investigaciones y a través de la historia se ha ido definiendo para tener el mejor resultado en la planta. Las soluciones nutritivas, esta mezcla de agua y nutrientes, tiene ciertas proporciones de los nutrientes, ciertas concentraciones que deben ser cuidadas para que la planta tenga la mejor respuesta y también para que no tenga desbalances en su desarrollo y pueda tener el mejor rendimiento y la mejor producción que se pueda lograr. Entonces, mi trabajo de investigación precisamente consistió en variar estas proporciones, estas concentraciones de los nutrientes en las soluciones nutritivas y pues observar qué respuesta tiene la planta utilizando esta solución nutritiva muy específica que nosotros, digamos, por decirlo así, diseñamos y pues observar qué respuesta tiene la planta en ello. La solución nutritiva que nosotros desarrollamos fue cotejada o comparada con una solución nutritiva testigo, por decirlo así, que es conocida como solución nutritiva Steiner o solución nutritiva universal. Entonces, pues hicimos esta comparación entre ambas soluciones nutritivas en un cultivo de lechuga. ¿Por qué un cultivo de lechuga? Bueno, pues porque Zacatecas tiene un lugar importante en la producción de lechuga, sobre todo en el área de Loreto y sus alrededores y por eso es que es un cultivo importante que debe ser analizado en cuestión de nutrición. Para ello, pues se desarrolló este experimento y pues se han obtenido resultados interesantes, ya que al aumentar la concentración de un nutrimento llamado nitrógeno en las plantas de lechuga, pues se observó un mayor rendimiento, una mejor respuesta de la planta y pues esto va a favorecer a los productores ya que pueden aumentar con esta formulación su producción, su rendimiento y por consecuencia, pues sus ingresos también en la cuestión económica. Entonces, está muy interesante este proyecto y pues gracias a ello también se ha generado información publicada en algunos artículos científicos, en algunos congresos también como el Congreso Nacional de la Ciencia del Cielo, del Suelo, perdón, y pues es muy interesante la información que se está generando aparte de contribuir a una tesis de licenciatura que surgió también de este proyecto establecido. Les agradezco mucho y pues que tengan el mejor valor de los días. Gracias. 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 Gracias.